... Bueno, pues nací el 9 de febrero de 1976 en Santander y viví en Langre. Mis padres son ganaderos de Langre. Pues siempre balón y bicicleta, muy típico. Éramos cuatro amigos allí en el pueblo que estábamos siempre juntos y balón y bicicleta siempre. ¿Es acuario? Pues la verdad es que no creo mucho en esas cosas y no sé ni lo que es ejercer como acuario. Vaya pregunta. Pues diría que en el instituto, 14 años. Vamos a pasar esta pregunta. Pues estudié en el Colegio Público de Latas en Loredo. Ahí estudié lo que era la EGB, hasta octavo de EGB. Luego el bachillerico lo hicimos en el Patronato Militar Virgen del Puerto en Santoña. Y luego la universidad, estudiamos en la Universidad de Cantabria Ingeniería de Telecomunicaciones. Bueno, la verdad es que nunca me lo planteé lo que quería ser de mayor. Pero el hecho de estudiar telecomunicaciones no es porque fuese, yo creo, una vocación. Lo que sí que tenía claro era que me gustaban mucho las ciencias, todo relacionado con los números, la física, las matemáticas. Todo eso sí que me gustaba mucho y sabía que iría por esa línea. Pero podía haber sido económicas, podía haber sido caminos, podía haber sido telecomunicaciones como fue. Pues considero que a mi madre, que lo ha dado todo para todo lo que soy, gracias al esfuerzo de mis padres. Y yo creo que la primera persona que se regalaría sería ella. Bueno, pues como católico practicante creo en la resurrección y considero que después de la muerte hay una nueva vida. Bien, la verdad es que no lo practico mucho. Practico sobre todo pues paellas y para comidas con amigos y comidas familiares amplias. En el día a día pues lo típico de pasta, arroz, carne, nada especial. Sí, sí, cocinar cocino, pero sin ser ningún experto. Ahí tenemos las tareas repartidas en casa, tengo tres hijos y al final pues mi mujer también trabaja y lógicamente pues nos toca compatibilizar la vida de uno y de otro y unas veces le toca a uno y otras veces le toca a otro. Cierto que la cocina principalmente me toca a mí. Pues yo creo que las alubias rojas con chorizo que prepara mi madre. He fumado y sigo fumando uno al día con el café de la mañana. Pues para descansar una semana en Cantabria hay muchos sitios, pero me quedo con mi pueblo, con Langre, en Riga Montanga al Mar que considero que es un paraíso terrenal. En España pues igualmente, cada rincón de España tiene sus puntos positivos, tiene sus entornos y sus paisajes espectaculares y tiene su cocina espectacular. De decir un sitio, pues probablemente Asturias, Navarra me gusta mucho. Sí, bueno, muchos sitios podría decir a nivel en España. Y luego a nivel internacional, pues Europa, Francia, Italia me encanta, la Toscana, Roma, Italia me he caído. Sí, como te decía Antonio, soy católico, la Virgen de Latas la tengo mucha devoción. Sigo mucho a la madre Teresa de Calcuta, su vida, mi cuñada es hermana de Teresa de Calcuta y sigo bastante su vida y muchas, me dio bastante también, o tengo algunas frases de la madre Teresa de Calcuta que me gusta seguir, como da siempre lo mejor de ti y lo mejor vendrá, que nadie se vaya de tu lado sin sentirse mejor y más feliz, frases que me gusta utilizar en el día a día y llevarlas a cabo. Sí, es monja, hermana Teresa de Calcuta. Ahora estuvo en la India curando a leprosos, luego estuvo en Tijuana con niños huérfanos que recogían, les alimentaban, les educaban y ahora está en Estados Unidos cuidando a mujeres que están en situaciones difíciles. Pues mira, creo que el día más feliz de mi vida siempre es el día en el que vivo. Doy gracias a Dios todos los días por el nuevo día de vida que me da, tanto a mí como a mi mujer, mis hijos, mi familia, y el día más feliz diría que hoy. De días que pueda recordar atrás son muchísimos, siempre relacionados con eventos familiares, eventos con amigos, siempre en esa línea. Manías que recuerde, no, no tengo ninguna así que puedo decir, ni confesable ni no confesable, yo creo que no tengo ninguna manía especial. Pues a mí hay un libro que creo que te hace pensar mucho, que es el Hombre en busca del sentido, de Víctor Frank. Bueno, como bailarín no pasó doble y de las romerías, de ahí no salgo yo creo. No. Por la verdad que no soy un gran bebedor de vino, te diré que me gusta el Rioja, me gusta Ribera de Duero, pero si me apuras casi que suelo tomar más calimocho y cerveza. Bueno, pues depende de la situación. Hay veces que te gusta ser conquistado y otras veces trabajar y conquistar. No tengo ninguna preferencia ahí. ¿De bebida? Sí. El Gin Tonic. No, y mejor que no lo haga porque no tengo una voz para que me escuchen. Miedo. Yo creo que la soledad, poder quedarte algún día solo. Tengo la suerte de que siempre he estado muy rodeado por familia, por amigos, pero si tengo que decir algún miedo, yo creo que el quedarme solo. Y otro, mientras te comentaba que se me puede ocurrir, es que me puede producir miedo la enfermedad de un hijo. Por supuesto que las he sentido, muchas veces nos hemos equivocado, en presentaciones, en el tema político, pues lógicamente también, y por supuesto que he sentido esa situación. Bueno, pues a nivel internacional, a quien admiro, lo he dicho antes, una de las personas que admiro es a la Madre Teresa de Calcuta. Es una persona que creo que hay que seguir y que hizo mucho bien. A nivel nacional, voy a decir, hay político, hay personas que me han parecido muy valientes, como María San Gil, Jaime Mayor Oreja. Admiro a un político también como Luis Peral. Y a nivel regional, te voy a decir que a las personas que más admiro es a mis padres. Pues la verdad es que la televisión no la veo mucho. La suelo ver con mis hijos, y cuando la vemos nos gusta ver en familia el rosco. Y más allá de eso, por lo típico de las noticias, algún debate político, y lo demás he seleccionado, pero lo que es la televisión no la suelo ver mucho. Sí, de hecho, hasta hace dos años, que me rompí el menisco y el ligamento cruzado, he jugado siempre al fútbol. He jugado al fútbol sala, al fútbol once, los últimos años he jugado a la liga de fútbol playa, pero luego me han gustado muchísimos deportes. He jugado al balonmano, he jugado al pádel, al tenis, pero lo que más es cierto que el fútbol. Me encantan los deportes en equipo, el juego en equipo, las relaciones que hace, los valores que se transmiten, el esfuerzo, la lucha, y sí, sí, me gusta el deporte, y como digo, hasta hace dos años he estado jugando en la liga de fútbol playa. Pues siempre he sido aficionado al Barça, y lógicamente en la relación de Santander, y a los partidos voy con mis hijos, con los dos mayores. Lo primero que cambiaría en el mundo, pues yo creo que lo más importante, podría decir que eliminar el hambre, que me parece importante, pero creo que lo más importante es que haya paz en todo el mundo y en los países, que no haya guerras. El hecho de que haya paz, luego permitiría el crecimiento económico y el desarrollo de esos países. La paz. Pues yo creo que a países donde exista un autoritarismo, y países inseguros en general, no viajaría. Me gusta viajar con los niños, entonces siempre voy a sitios tranquilos y seguros, que no me lleve ningún susto. Bueno, he comentado antes, uno de los países que más me gusta es Italia. ¿El pein no es organizado? Pues mira, yo aquí voy a romper una lanza a favor de España. Cuando viajas, hablando de viajes, que me preguntabas Antonio, cuando viajes te das cuenta de la sanidad que tenemos en España, la educación, los servicios sociales, la seguridad, el que pueda salir por la calle tranquilamente a las doce de la noche a dar un paseo con total seguridad. Yo creo que España, más allá de todas las críticas que recibe, que son críticas que yo creo, y son propias de los españoles, yo lo vivimos en un gran país, y es un país que me pondría como ejemplo. Pero más allá de todo lo que te he comentado, también a nivel empresarial, tenemos referentes a nivel mundial en todos los sectores, a nivel de industria, a nivel energético, banca, tenemos grandes constructoras, tenemos referentes, empresas referentes a nivel internacional. Yo diría que me quedo con España, que hay cosas que mejorar, por supuesto, y luego también dependerá de cada país, no creo que un país sea el mejor en todos, sino que cada uno tendrá una cosa mejor que otros, un área mejor que otros, pero en líneas generales me quedo con España. Mi sueño incumplido, ojo, o sea, ahí podría decir varios. Uno de ellos, haber sido central de la selección española, por supuesto, pero luego uno diferente, cantante de rock, me hubiese gustado ser. Pues comentaba antes, el hombre en busca del sentido, me ha influenciado mucho, y luego realmente, más que influenciar en la vida personal, que eso, pues el día a día de lo que vas aprendiendo, y la vida es la que te va enseñando, me han influenciado varios libros a nivel profesional, El Philip Kotler, los libros de marketing de Philip Kotler, me han influenciado bastante en todo lo que es el área profesional, el libro de Piensa en grande y actúa en pequeño, de Jason Jekis, también me ha influenciado a nivel profesional, el libro de la madre Teresa de Calcuta, pues lógicamente también me ha influenciado, varios son los libros, tanto algunos a nivel profesional, y otros a nivel personal. No soy muy cinéfilo, pero bueno, hay varias películas que sí que me han gustado, una es 12 hombres sin piedad, es una película en blanco y negro, pero es una película que me caló mucho, porque el área del que trataba, la duda razonable que se generaba en esa película, recomiendo verla, no voy a hacer spoiler de ella, recomiendo verla, y luego pues Jim Caviezel es un actor que me gusta, Pablo el apóstol de Cristo, pues es una película que me gusta, y luego la verdad es que hay bastante tradicional también, me gustan aquellas de amor, que acaban bien, las típicas de Julia Roberts, Hugh Grant, que acaban bien, y lógicamente con tres niños, pues hay muchas del área infantil, bueno, pues que también me gusta verlas con ellos, la típica de T y demás, pues me gusta, me gusta verlas con ellos. Música e intérprete, bueno, pues ahí tengo un abanico muy amplio, o sea, en el coche tengo música de estopa, tengo música de metálica, tengo amaral, la verdad es que me gusta mucho, a nivel regional, por ir centrando un poco el tiro, pues hay varios grupos que me gustan, los Blue Yeyes, son los Saxo y David Zargos, Cuatro de Copas, son grupos regionales, que me gustan, me gusta mucho escucharles, y ver sus conciertos y su música. A nivel nacional, pues diría Mago Dios, pues es un grupo que me gusta y que escucho, como te digo, me gusta Amaral, me gusta la música como estopa, y luego a nivel internacional, me quedo con Metálica. El azul. Bueno, pues a nivel de una historia de mi vida, pues se lo puedo relacionar con la perseverancia, yo creo mucho y confío mucho en la perseverancia, yo tengo que decir que para conquistar a una mujer estuve año y pico, hay pico y pala, pero bueno, al final fue que sí, tenemos tres hijos y ahí quiero recalcar esa importancia de la perseverancia. No tengo ningún especial, pero el 7 y el 13, normalmente me gusta para ponernos en las camisetas, para números de despachos y demás, me gustan. Bueno, la verdad es que siempre he estado en el mundo profesional, siempre acabé la carrera en el año 2000, me fui a Madrid a trabajar, ahí estuve en empresas como el grupo Yastel, dentro de lo que es el sector telecomunicaciones, sí que es cierto que empecé en la parte técnica, pero rápidamente pues me di cuenta, o los responsables que me tocaban en cada área, que me gustaba más la relación con las personas, el tratar con personas, el gestionar equipos, el trabajar con clientes, y dentro del grupo Yastel, pues ya pasé a una empresa que se llamaba Adatel, a llevar temas de marketing, de equipos de trabajo a nivel comercial y relación con personas, sí que siempre en el mundo tecnológico, en empresas tecnológicas, pero trabajando en relación con clientes. Luego estuvimos unos 5 o 6 años allí en Madrid, y decidimos mi mujer y yo pues volvernos para Santander, y aquí estuve gestionando una multinacional de software, que era SAGE, y lo mismo, pues un poco era un equipo de trabajo de desarrolladores de software, y vendíamos aplicaciones de gestión a empresas y despachos aquí en Cantabria. Y luego en el 2008, pues nos pasamos a Ambar Telecomunicaciones, a llevar la dirección comercial y de marketing, es una empresa de 10 delegaciones en toda España, ahora mismo estará por los 300 trabajadores, y bueno, y ahí hemos estado hasta hace 3 o 4 meses que volvimos a la empresa, y con un impar de 4 años, que fueron los 4 años de 2011 al 2015, que estuvimos en política. Eso a nivel profesional, así que es verdad que siempre he tenido varias patas, en las que estaba metido, y siempre he estado también en asociaciones de defensa de la vida, apoyo a la familia, apoyo a las personas con diferentes capacidades, en una parte social, bueno, pues que creo que es importante apoyar y aportar tu granito de arena, siempre en esa parte. Bueno, pues ahora, en la vuelta a la política, yo voy a seguir trabajando por aquellos temas que siempre he trabajado. Podríamos centrar cuatro objetivos. Uno, lógicamente, como senador representante de Cantabria, trabajar por traer el máximo de inversiones a Cantabria, las inversiones al final generan empleo y hacen crecer a la comunidad, y permiten, lógicamente, su desarrollo económico, trabajaremos para ello, para el desarrollo de Cantabria. Luego, dentro del Senado, pues tengo la portavocía desde hace una semana de ciencia e innovación, que es un poco, pues, el área propia, y ahí hay un abanico impresionante de trabajo. Ahí trabajaremos todo lo que es, estamos viendo cómo las tecnologías están influenciando, pues, en cómo hacemos turismo, en cómo nos comunicamos, en cómo gestionamos nuestro día a día, incluso, pues, en los medios de transporte, como la tecnología está influenciando en nuestro modo de vida, y no podemos quedarnos atrás entre todos los cambios que se están produciendo a nivel tecnológico. Ahí podemos hablar de Internet de las cosas, podemos hablar de Big Data, de gestión de los datos, de Smart Cities, de Blockchain, como todas las nuevas tecnologías que están apareciendo y que son transversales para mejorar la sanidad, para mejorar la educación, para mejorar la atención sanitaria, para mejorar nuestro día a día. Y, como digo, ni Cantabria ni España se puede quedar atrás en ese avance tecnológico donde, considero, nos estamos quedando atrás. Ese como segundo punto. Luego, tercer punto, como te decía Antonio, pues, siempre he estado en asociaciones en defensa de la familia, en defensa de la vida, y en apoyo a las personas con diferentes capacidades, y en el Senado pedí estar en esa comisión de familia e infancia y adolescencia, y en la discapacidad, y estoy en esas dos comisiones para trabajar, pues, en apoyar a las personas que lo necesitan, en la defensa, como digo, de la vida, desde su concepción hasta la muerte natural, y en el apoyo a la familia. Creo que la familia es el ente social principal dentro de nuestra sociedad. En la familia, pues, apoyamos a los niños, educamos a los niños, apoyamos a esas personas que pueden quedarse en desempleo, apoyamos a las personas con diferentes capacidades, damos apoyo y soporte a las personas cuando son mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, y considero que debemos de apoyarlo firmemente a la familia. Y luego, un cuarto punto en el que siempre me ha gustado trabajar, que es en la libertad. Cuando hablo de libertad, hablo de libertad económica, con bajada de impuestos, hablo de libertad educativa, que los padres sean libres y tengan la libertad de elegir la educación de sus hijos, la libertad en su más amplio sentido de la palabra. Yo creo que esos cuatro ejes, creo no, vamos, son en esos cuatro ejes en los que estoy centrado ahora mismo en política. Y luego, pues lógicamente, lo principal en la vida, pues que es la familia, la mujer, los tres hijos, padres, hermanas, que lógicamente, pues eso, siempre estamos centrados ahí en la familia y en los amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!